¡Vamos allá, Paco! ¡Eso es! ¡Eso es atrás, atrás! ¡Vamos allá! ¡Alza! ¡Vamos allá, Paquito! ¡Vamos allá, Paquito! ¡Ay, te amarré el pelo, tú, te amarré el pelo! ¡Ay, con una hebra de hilo muy negro! ¡Ay, con una hebra de hilo muy negro! ¡Ay! ¡Son los toreros que son los toreros! ¡Son los toreros que son los toreros! ¡Y el robo de paulé y currón, ron! ¡Anda! ¡Vale! ¡Ay, esta noche voy a ver la voluntad que me tienes! ¡Ay, esta noche voy a ver la voluntad que me tienes! ¡Ay, si no te vienes conmigo! ¡Ay, tú estás que rabia, que tú estás que rabia! ¡Cuándo me rebeló, llámalo! ¡Cuándo me rebeló, llámalo! ¡Que mira! ¡Ele! ¡Aplausos!